¿Qué es la eficiencia energética? Esta era la última y en cuanto a sostenibilidad nos parece un campo interesante. Esto básicamente es un aula didáctica donde hemos querido crear sistemas y explicar conceptos que puedan hacer que la gente entienda mejor cómo se hace eficiencia energética en los edificios. Por un lado tenemos unas maquetas a escala real de los distintos sistemas que existen en la actualidad para aislar los edificios, tanto por el interior, por el exterior o incluso en las cámaras de aire. Y esta otra zona lo que se completa es con maquetas y experimentos que nos permiten entender los conceptos que tratan sobre la eficiencia energética. Yo realmente no conozco ningún espacio que reúna en un mismo sitio soluciones que muestren no solo los materiales convencionales sino las alternativas que tenemos. Entonces sí que es verdad que al final se trataba de mostrar todo el proceso de ejecución, que la gente entienda que esto no se trata de poner cuatro placas aislantes y nada más, sino que pudiera ver todo el proceso, pudiera ver qué capas lo compone, qué materiales, verlos, tocarlos, sentirlos y de esta manera también abrir la mente a distintas soluciones, distintos materiales o distintos procesos que pueden ayudar a la eficiencia. Un aula muy interesante, con una forma muy práctica, muy didáctica de explicar lo que es todos los sistemas de rehabilitación, sobre todo además explicando lo que son los sistemas que tienen más contaminantes, que tienen menos. Y la verdad es algo que me parece que puede ser muy útil para los centros de formación, para los técnicos, para tener una visión, incluso para atraer a los clientes y que vean las soluciones. Ojalá todas las empresas que se dedican a la restauración tuviesen un departamento de investigación, de desarrollo, cosa que lamentablemente no es así. Entonces creo que es un acierto y es una apuesta muy fuerte por el tema del ahorro energético. La verdad es que el aula me parece una acción muy interesante y sobre todo pensando que es una empresa, porque es muy raro encontrarse empresas que tienen esa preocupación por la formación para sus propios clientes y para alumnos y para la gente en general. Está claro que tiene que haber una enorme evolución en la construcción, que estamos en un momento en el que va a haber un cambio grande y creo que este tipo de iniciativas hay que valorarlas muy positivamente y animar a que vayan siendo más en la sociedad. López tenemos un interés de la… Oso medio txukur egini da da, oso ondo montatuta, Eta egia esan, balio da, gugurik transmititzeko era praktiko baten, Ba, zelan daozen egin da aislamentu mota desberdinak. Gustatu gata daozen lako onenak eta txarrenak, Eta modu hortan ordu, mekusi leiki bizkat, Dakau naukera desberdinak ere ikuntzan, Mondo esaltzeko eta bizkat gug jarretzunun filosofia, Bizkat pasifan eta eficientia energetikoan alhorrean aurea itiko. A mi me ha parecido todo muy interesante, A parte las soluciones técnicas en sí, Pero creo que el objetivo del proyecto es muy importante, Porque es importante trasladar este conocimiento A cuanta más población se pueda, Ya que personalmente creo mucho en todos los contenidos Que están aquí, pero creo que una de las barreras Para que se puedan implantar este tipo de proyectos Es precisamente la falta de información y conocimiento Y el hecho de poder verlo de verdad Es una forma de docencia en que creo mucho, Que no es desde la cátedra sino desde, Mira, esto es así, no? Bueno, este tipo de iniciativas son muy interesantes Desde el punto de vista de enlazar la cadena del conocimiento Desde los cursos reglados en la universidad, La formación profesional, los estudios de posgrado incluso Y finalmente la implantación de esos conocimientos Directamente en obra y en el plano de la ejecución Esta es una ola abierta, lo que hemos querido crear aquí Es algo donde la gente pueda venir a aprender, Es una ola didáctica, entonces sí que es un espacio abierto A formadores, a alumnos, a técnicos que quieran aprender Y quieran con nosotros entender mejor Cómo es la eficiencia Tendremos además un espacio con proyector y sillas De manera que pueda ser también un espacio Donde crear eventos, donde crear charlas, donde hacer formación De manera que todo al final tenga un mismo conjunto Que es la exposición más el tema de formación Que al final creemos que es un espacio que invita a ello A que se haga aquí todo el sistema formativo De temas de eficiencia energética Sí, lo que destacaría es sobre todo No haberos quedado solo en uno de esos ámbitos Que es la eficiencia energética o la innovación Sino habéis pasado a la bioconstrucción Digamos, a la parte de la salud En la construcción, no solo luego en la utilización de esa construcción Sino en la propia Eso me parece muy interesante Cursal apuesta hoy en día por el tema de los materiales naturales Sobre todo porque cada vez hay más problemas Problemas de asma Problemas de... Al final problemas de salud Y bueno, nuestra experiencia nos está llevando Que cuidando muy mucho el tipo de materiales Se puede no solucionar Pero sí ayudar mucho en la mejora de la salud De los habitantes de las casas Aquí al final cuando hablamos de eficiencia energética Hablamos casi siempre de aislar los edificios Pero cuando aislamos un edificio También lo que estamos consiguiendo Es que el interior del edificio se viva de otra manera Esta manera es al final donde vamos a ver el gran cambio Y allí es donde podemos actuar de una manera muy eficaz Por una parte podemos utilizar Revestimientos interiores que no contengan materiales tóxicos o colas Entonces la eficiencia de la fachada Ayudada por los revestimientos interiores Al final consigue que nuestra casa sea más saludable en su conjunto También hemos visto temas de iluminación Porque con toda la normativa que ha existido Sobre el cambio de bombillas Hemos pasado de unas bombillas de mucho consumo A otras de menor consumo Pero que sin embargo tienen efectos perjudiciales Como por ejemplo puede ser el parpadeo Y nos parece que un edificio No es solo su envolvente Sino que su envolvente y su interior Y al final por eso aquí hemos querido tratar Todo lo que supone un edificio Desde el final Vamos a ver Si hay algún edificio Como puede ser el���ible Si hay algún edificio En el final